Me acabo de encontrar con Ángel Herrera Riva, Ángelín, un gran pescador y al que podéis seguir también por las redes sociales. Buscarle porque lo vais a pasar como los indios. Ángel, ¿les damos algún consejo con los seguidores del Tomavistas de cómo pescar una aluvina? Porque tú sé que las pescas. Bueno, alguna pescamos de vez en cuando, sí. Buenos días a todos. Pues nada, algún consejillo que os puedo dar. Por ejemplo, al pescar con vinilos, como estoy pescando yo ahora con un vinilito, con una cabeza plomada, pues intento pescar de tipo sierra, forma de sierra. Lo que es, tirón hacia arriba de la caña, se recoge hacia abajo acompañando el señuelo, otro pequeño tironcito, dejamos reposar el señuelo en el fondo. Esta es una manera bastante efectiva de poder conseguir alguna picada. Podemos también hacer movimientos lineales, pequeños tirones, que se llaman jets. Pero a mí lo que más me suele funcionar es el movimiento en tipo sierra. ¿Y pescas con...? A ver, vamos a ver. Ahora mismo estamos pescando con este vinilo que es el El Attack, que ya está un poquitín tralladillo, como veis, que ya le falta color y eso. Pero bueno, que les encanta la aluvina. Solo hay que tener un poquito de muñeca, aprender a manejar un poquito. Para la aluvina normalmente grande esa, ¿no? Sí, bueno, y a la pequeña no le tienen miedo, ¿eh? Es una aluvina pequeñita. Sí, porque es muy voraz la... Sí, las pequeñas son mucho más voraces que las grandes. Y funciona estupenda bien. Pues esta es una forma en la que Ángel, que suele pescar peces bastante importantes, porque yo le he visto 50.000 veces tirar muchas piezas que parece que están interesantes al agua, porque nada más que quiere piezas grandes. Dice que vayan engordando y que vivan la chilma. Bueno, ¿quieres darle algún consejillo más a los seguidores del Tomavistas? Pues nada, que mucho ánimo el que esté empezando a practicar este tipo de pesca, porque la mayoría de los días, pues, no se suele pescar. Y, por cierto, ya que veo que patrocinas ahí, a ver, ¿qué marca te patrocina? Con la marca, ¿qué es? Hubertín Ibérica. Hubertín Ibérica. Ahí seguimos con ellos. Bueno, pues, uno de los mejores pescadores de Cantabria que yo conozco, que me la he encontrado aquí hoy, en el Sardinero, aprovechando que hay un poquito de mala mar. Y vamos a estar aquí un rato con él. Y si pesca algo, os lo enseñamos. Pues, daban un día muy malo, pero, bueno, al principio aquí lo tenemos. ¡Hasta luego!